Hoy el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La sé despertar, la sé comprender Cuando está conmigo es niña otra vez Cada beso se abre a mí Es amiga de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque sea mi amigo Lucharé 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 Lucharé